Ahora mismo estoy en la cuenca amazónica de Perú. Dejaré atrás Iquitos y navegaremos río arriba durante 15 horas, hasta la remota comunidad de Puca Urquillo. Tengo curiosidad por aprender la cultura culinaria de los indígenas que siguen viviendo en la Amazonia. Me esperaba un largo trayecto nocturno en la barcaza Esperanza. Y como chef, no me pude resistir y eché un vistazo a la cocina del barco. Este es Raúl, el chef, y está preparando la cena para toda la tripulación. En el menú de esta noche hay algo llamado Juane de Yucca. El Juane es un plato típico de la Amazonia. Se cree que lo trajeron aquí los misioneros cristianos en el siglo XIX. Raúl se las ha apañado para que haga las tareas de aprendiz. ¿Dónde están los aprendices? Eso es lo que quiero saber. Este Juane lleva un tubérculo y pescado salado envuelto en hoja de bijao. Puede conservarse varios días sin que se estropee, por lo que es una comida muy práctica para largos viajes por el río. Directo al agua. Precioso. Ahora Raúl está preparando unas charapitas. ¿Las vamos a echar todas? Sí. Dios mío. Eso son muchas guindillas. Cilantro, culantro. Cilantro, culantro. Sí. Lo mismo me da que da lo mismo. Para lo poco que hablas tu inglés y lo poco que hablo yo español, nos comunicamos bastante bien. Voy a probar un poco. Pica. ¿Eh? Pero no está mal. Pica bastante. Capitán. ¿Quieres probarlo? Delicioso. Misión cumplida. El capitán ha comido... ¿Qué opinas, César? Huele bien. Delicioso, ¿no? Sí. La comida perfecta para llevar. Muy delicioso. Muy delicioso. Muy delicioso. Por la mañana llegamos a nuestro destino, Puca Urquillo. Buenos días. Un lejano asentamiento donde vive el pueblo Bora. Su aislamiento hace que recurran a la selva para conseguir su comida. Y desde pequeños aprenden los métodos tradicionales de pesca, caza y recolección. Como forastero que soy, lo primero que tengo que hacer es presentar mis respetos al jefe. Él es el amigo Jock. Está viniendo a visitarte. Y compartir una bebida de bienvenida llamada cahuana. Dicen que te lo tienes que beber todo. ¿Me lo tengo que beber todo? Sí. La cultura culinaria del pueblo Bora ha evolucionado a partir de los ingredientes que encuentran en los alrededores de su aldea. Y me han dicho que la selva tiene mucho que ofrecer si sabes dónde buscar. César y yo acompañaremos a un grupo de mujeres que van a buscar comida. Me enseñarán una ingeniosa técnica de pesca usando el veneno de la raíz de una planta, el barbasco. Cuando eran niñas, no tenían aparejos de pesca, como redes o trampas. Ya. Así que lo mejor que podían hacer era venir a la selva y recoger el barbasco para usarlo como veneno para peces. El barbasco contiene un veneno llamado rotenona. No es dañino para los humanos, pero sí para los peces. Impide que reciban oxígeno. Es fascinante. Marlena está machacando las raíces. Sí. Y luego las echarán al agua que adquirirá un color blanquecino. Vale. María está construyendo una pequeña presa. Así, cuando echemos el veneno a rollo arriba, cualquier pez que baje no podrá escapar por aquí. Lo que hacen es enjuagar la raíz en el agua y levantar el barro. El veneno va saliendo de la raíz al agua, que adquiere un color blanquecino, y va a rollo abajo. Lo que hará es privar a los peces de oxígeno y flotarán hasta la superficie. Ya han pescado algunos. Estamos bajando por el arroyo y ya están empezando a salir peces. Este pez tiene una pinta muy rara. Es un pez cuchillo. Es un pez increíble. Está emparentado con las anguilas eléctricas. Un pezoja. Ya veis por qué. Mirad qué forma tiene. Fijaos. Y hay un montón. Estoy cogiendo uno detrás de otro. Se me ha escapado. Precioso. Casi. ¡Qué locura! Una, dos, tres, cuatro... Estoy viendo cinco variedades diferentes de peces. Es una captura escasa, pero no deja de ser una captura. Para mí es un éxito teniendo en cuenta que vinimos sin nada. Marcela ha encontrado este hormiguero de hormigas cortadoras de hojas y es enorme. Parece un montículo de arena, pero tiene una textura totalmente distinta del suelo de la selva. De hecho, toda esta zona es un hormiguero gigantesco. Ahí se ven los trocitos de hojas que han cortado. Las cortan de una manera específica, haciendo un arco. Luego las meten en el hormiguero y cultivan un hongo bajo la superficie que se puede extender a mil compartimentos diferentes. Tienen una sociedad verdaderamente compleja. Es increíble. Para los voras, las hormigas cortadoras de hojas son una exquisitez. Las comen en estofado o las tuestan y muelen para usar como condimento. Parecen bastante feroces. Saben un poco a mango. Son muy, muy crujientes. La textura no es nada atractiva, pero entiendo por qué las usan como condimento. Comerlas así no es lo ideal, pero tienen buen sabor. Puede que las mujeres encontraran las hormigas, pero parece que quieren que los hombres también arrimen el hombro. No son suficientes. No son suficientes. Necesitan más. Los hombres tienen que trabajar para dar de comer a las mujeres. Vale, vámonos. 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 Se cree que hay más de dos millones de especies de insectos en la Amazonia y no creo que ninguna esté fuera del menú de los voras. Estamos buscando suris. Suelen estar en las palmeras. Sí. Se oye como si algo crepitara. Es el ruido que hacen las larvas al comerse el interior de las palmeras. Ahí hay una larva gorda de corcojo. Se pueden comer crudos. Ya. O a la parrilla. ¿Y a qué saben? Saben a mantequilla. La verdad es que ahora mismo no me parece especialmente apetecible. Bueno, Jock, ya tenemos los peces, las hormigas y los suris. ¿Esa es la comida? ¿Peces y larvas? Peces y larvas. En muchos lugares del mundo, a la gente le cuesta pensar en los insectos como una fuente de comida, pero aquí, en Pucaurquillo, el pueblo Bora ve los insectos como una valiosa fuente de proteínas y una parte importante de su dieta. Hemos vuelto a casa de Marcela y Marlena me va a enseñar a hacer un plato que se llama caldo de cupti. Tocopi. Tocopi. Caldo de... Caldo de tocopi, que lleva semillas de un fruto, pescado, larvas y hormigas. Menuda receta, es de locos. Está partiendo las larvas. Tiene que cocinar 20 minutos. Vale. Lleva todas las cosas que no me apetecería comer. Ha cogido los cinco más gordos para hacer una brocheta. ¿Y se hacen al fuego? Sí. Un secreto de la selva es que cuando tienes un bebé, le tienes que dar de comer suris para que el bebé esté sano y recordete. Qué fuerte. Si le dices eso a un occidental, se mostraría escéptico. ¿Estos ya están? Están listos. Uno para ti. Me he mojado los dedos con el jugo que va saliendo. Y se parece a las larvas de polilla de Australia cuando se cocinan. Saben como la piel del pollo asado. Muy delicioso. ¿Para ser fuerte? Por eso ellos están así, porque comen esto. Y llegó el momento de la verdad. Muy sabroso. Delicioso. Bueno, ¿cómo sabrá un estofado de hormigas cortadoras de hojas, cabezas de pescado y bichos? Bueno, tiene un sabor muy peculiar. Y no sé si es por las hormigas, las judías, las larvas, no lo sé. Pero también tiene un punto ácido. Las hormigas le dan una textura muy dura y crujiente en la boca. El pescado está bastante bien. Es la comida de un recolector. No sé cómo llamarla. Un estofado de la selva. Lo cierto es que si sirviera algo así en mi restaurante, no creo que la gente se lo comiera. Estamos a unas cinco generaciones de considerar a un insecto como algo comestible, en lugar de un bicho asqueroso, como sucede ahora. Para ellos, son una delicia. Les encantan las hormigas, la textura de las hormigas y las larvas, su aspecto, todo. Para nosotros, es distinto, de otro mundo. No sé cómo voy a adaptar esto a algo que mis clientes puedan disfrutar y por lo que no les importe pagar. La comida tiene un sabor delicioso, pero visualmente es un batiburrillo de ingredientes extraños y no sé si los clientes de mi restaurante están listos para algo así. Tendré que pensar alguna manera de presentar estos ingredientes para que no tengan pesadillas. ¡Gracias! ¡Gracias!